Una fiesta de color caracterizada por la alegría desbordante de sus participantes fue la que se vivió en la población cardenal Raúl Silva Enríquez con la participación de la comunidad educativa de la Escuela de 91 Centenario quienes volvieron a recrear el Carnaval de la Primadera. Todos se caracterizaron como en los mejores tiempos de sus abuelos y padres dando un ambiente especial de participación el que fue destacado por la comunidad y el propio alcalde Guadalazancán. Felicitar tanto a la Escuela Centenario de 91 por esta iniciativa que reúne a profesores apoderados y a los alumnos que viste la ciudad de colorido, que denota que ya llegó la primavera y también agradecer a la Delegación Norte que siempre cooperamos en todo lo que podamos este es un colegio municipal, estamos a disposición de la comunidad así que creemos que es importante ir pensando como esta iniciativa que parte en esta escuela y en la Delegación Norte va creciendo y podemos también recobrar así como lo tenemos el Carnaval con la Fuerza del Sol en verano quizás al inicio de la primavera también podríamos hacer una fiesta ciudadana muy importante. La iniciativa se gestó en el propio seno de la tradicional unidad educativa y se espera sea una tradición y principal símbolo en este mes de la chilenidad. Para poder revivir la primavera, la que realmente se hacía en Arica lamentablemente eso se ha perdido y además nosotros queremos volver a lo que era la primavera de antes yo soy ariqueño por lo tanto lo digo que antes la primavera se celebraba y además la primavera significa alegría y alegría es para darle a los niños. El directivo superior manifestó la mejor intención de continuar con este tipo de celebraciones e invitó a quienes quieran hacerse parte de esta y otras actividades que ha programado la unidad educativa que dirige a integrarse a partir del año 2012. Gracias por ver el video.